Sí, sí, señores, yo soy del Brasil, sí, sí, señores, el corazón, porque este año la bella le da, la bella le da, el año nuevo campeón, sí, sí, sí. Yo lo vi campeón cuando era chiquito en el 2001, con mi viejo todo y ahora no lo puedo creer. Milito fue una figura porque Milito pone pausa, sabe poner la pelota, sabe aguantar la pelota y sabe darle fútbol al equipo, Milito. ¿Venís de la cancha? Sí, venimos de la cancha de 800 kilómetros más o menos. ¿De dónde viniste? De Mina Clavero, la primera vez que tengo la oportunidad de conocer la cancha y gracias a Dios puedo entrar. La base del arquero, el medio campo, hasta la delantera, me gustó mucho Vigela para mí. A vos perdón por no haber confiado en él, nos demostró que fue otra cosa, fue un genio, un genio. Luego lo importante lo hizo él y Milito, genio, gran figura. Desde allá de chiquita le hicimos a Racing, ella también, ella conoce la cancha, mi señora también, todos. ¿Hoy fueron a la cancha? No, hoy no pudimos ir muy cara a la entrada. ¿Cómo disfrutás este campeonato? Y en familia. En familia, sí, veo que... Muy esperado, muy esperado. Lo teníamos acá, el camp, y no lo podíamos largar, hasta que lo largamos. Hoy se nos dio, gracias a Dios. Y bueno, hay que disfrutar toda esta alegría de la gente acá, la hinchada. ¡Gracias! 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 ¡Campeón!